Mi único anhelo Señor Es estar contigo Vivir en el cielo Sería muy bonito Caminar en calles de oro Sería muy lindo Ver a David tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas Sería especial Es por eso Señor Jesús Que hoy te quiero expresar Quiero volar Señor Jesús Y estaré contigo Quiero volar Serte los escogidos Que levantarás Quiero volar Señor Jesús Que estaré contigo Quiero volar Serte los escogidos Que levantarás Sabes que eres tú Para Dios hermano mío Somos la herencia De su reino Y el motivo de su regreso Ir en el cielo Será muy bonito Caminar en calles de oro Será muy lindo Ver a David Tocando el arpa Y tú y yo cantando alabanzas Sería especial Y tú y yo cantando alabanzas Y tú y yo cantando alabanzas Y tú y yo cantando alabanzas Quiero volar Quiero volar Ser de los escogidos Que levantarás Tú Te amo Señor Cristo viene pronto hermano Tú Quiero volar Señor Gracias